Hola, hola, queridos, a Josué Boleto y Soda. En un video más de noticias tenemos que James Gunn revela que escucha a los fans para hacer sus castings en el nuevo DCU. También revela qué personajes de DC va a adaptar y el bad verso que se está gestando en el nuevo DCU. Vamos a hablar porque es muy curioso todas estas noticias del día de hoy. Bastante polémicas algunas declaraciones de James Gunn. ¡Vamos allá! Vamos con lo primero y es lo del bad verso. Y es que se dice que en el nuevo DCU va a haber un bad verso que incluiría en el universo de The Brave and the Bold. Va a estar Bad Girl, Nightwing, Huntress, Red Hood y Tim Drake en la película. Va a querer meter ahí a toda la Batifamilia James Gunn. De alguna manera va a ser una cosa diferenciadora a otras versiones. Se dice que después a querer una serie de Nightwing y Bad Girl, sí, con esa mentalidad de que DC puede hacer muchos productos y que ha quedado demostrado que no es así. DC no está preparada para hacer tantos proyectos, para hacer tantos productos, pero bueno, ¿no? Y también habría una serie de Huntress que sería después de la de Nightwing y Bad Girl. La verdad es que han explotado a Batman a más no poder. Este ya no es el universo de DC, es el universo de Batman. En el DCU no debería de estar un Batman porque tenemos al Batman de Robert Pattinson y creo que debería ser suficiente. Van a saturar a Batman y van a matar la franquicia de Batman. Es lo que no puede hacer Warner Brothers porque si lo hace se acaba DC para Warner Brothers. Es lo único que ha podido ser rentable. No tienen que matar a Batman, no tienen que saturar a la gente de Batman con The Batman y Joker que parece que van a continuar y que tienen la serie del pingüino y que tienen muchos productos spin-off que van a sacar. Con ese universo de Batman estamos bien. Además, ¿qué es el que sí tiene calidad? Van a traer a Andy Muschietti, que no hizo una buena película de The Flash, a James Gunn, que no hizo una buena película de Suicide Squad, para que haga películas de Batman en este grupito, porque le encanta a James Gunn hacer películas de grupos de superhéroes. La verdad es que no le tengo mucha fe a esto. Vamos a ver qué es lo que sale aquí. Según les haya gustado el Batman de Andy Muschietti, la verdad es que el Batman de Michael Keaton en The Flash fue una basura, hay que decirlo así. El Batman de Ben Affleck no estuvo tan mal, pero porque aparece muy poco, muy, muy poco y hace un chiste estúpido. Entonces, a mí me genera preocupación que quieran hacer este universo de Batman en el DCU. Yo creo que el DCU no está en condiciones de tener un universo de Batman, pero vamos a ver qué es lo que terminan haciendo con esto, ¿no? Y también lo venden como Hyde. James Gunn ha confirmado que adaptará personajes de DC clásicos, oscuros y subestimados. Esto es una respuesta a un fan en redes sociales, parte del CEO de DC Studios. A ver, es serio que James Gunn va a querer adaptar a personajes extraños, porque es lo único que sabe hacer, y no ha salido de esa zona de confort. Si James Gunn quiere hacer un buen universo de DCU, tiene que salir de su zona de confort. Todos sabemos qué tipo de personajes hace, qué tipo de personajes le gustan, pero DC no es eso. DC tiene este tipo de personajes, por supuesto, pero DC no es eso. Si quiere realmente hacer un buen trabajo, si quiere estar a la altura de lo que es, estar al mando de esta marca tan prestigiosa en la historia, porque es la marca más prestigiosa de cómics, debe de salir de su zona de confort. Porque si en Superman Legacy no va a salir de su zona de confort, va a ser una película horrible. Superman Legacy va a ser una mala película si él no puede salir de su zona de confort. Así que tienen que cambiar muchas cosas. James Gunn tiene que cambiar muchas cosas, porque lo que a mí le parece hype, a mí me parece una tremenda decepción. Y bueno, vamos a... Que es el titular del video, ¿no? James Gunn reveló que le presta atención a los fans cuando tiene que elegir un casting para una película. Dijo lo siguiente, cuando hago el casting, a veces veo quienes han sugerido los fans en redes sociales para los personajes. Que James y los directores de casting no habíamos considerado. Y allí, pues, ponen algunos ejemplos, ¿no? A ver. Según James Gunn, en los castings está escuchando a la gente. Eso es un discurso tan de... Que da bien. La gente en Twitter le ha dicho, le ha puesto su opinión y solo le contesta mal, los critica, se burla, les dice haters en redes sociales. Y ahora resulta que es amigo de todos, ¿no? Y que va a hacer caso y que va a complacer con el casting a todos. Ni siquiera va a poder complacer con los personajes que estén ahí. Es lo más importante. Antes del actor, el personaje que elijas es lo más importante. Y ahí ya ha fallado James Gunn. Y lo vimos en la noticia anterior, ¿no? Lo antes que estábamos hablando en este mismo video. Desde ahí está fallando. Nos va a decir que va a poner a la gente o va a considerar a la gente que piden en internet. Eso no es cierto. Porque si fuera así, Henry Cavill hubiera continuado. Porque van a continuar algunos. No es un reboot total. Inclusive con otro personaje como Jason Momoa que va a continuar y va a ser lobo. Eso nadie lo pidió. Nadie pidió el reboot de Superman Legacy. Entonces que venga ahora y nos diga no, no, no. Es que yo escucho a la gente. Es que yo le hago caso. No, eso no es cierto. Y es lamentable que James Gunn quiera engañar a la gente y a los medios al parecer sí lo hace. Porque los medios reproducen lo que él dice y ya está. Y no es así. Creo que James Gunn nunca ha prestado atención a lo que dicen en redes sociales porque ha mentido con lo de Zack Snyder que eso lo han pedido. porque ha mentido con lo de Henry Cavill porque Ben Affleck quedó molesto con él. Si él escuchara creo que el casting y el DCU sería una cosa muy ilusionante con mucho hype y precisamente él es el que se ha encargado de matar el hype de la gente. Así que no me digas ahora James Gunn que tú escuches a la gente que hasta ahora no lo has hecho. Hasta ahora no lo has hecho. Y bueno no sé qué opinan ustedes. Quisiera escuchar y leer en los comentarios qué es su opinión. ¿Ustedes creen que James Gunn realmente está escuchando a la gente con el casting? Porque yo tengo esa opinión que no es así. Si no tendríamos a Henry Cavill sobre todo a Henry Cavill ¿no? O sea hay otros muchos ¿no? Obviamente de parte del Snyder Verso y la continuación de la Sexta y de Justice League pero creo que Henry Cavill fue algo que se discutió muchísimo en internet y fue algo clave y James Gunn lo ignoró y él dijo yo quiero a mi Superman yo quiero a mi Superman y hizo el reboot. Entonces no creo que esté escuchando a la gente y me cae mal que él diga eso porque nos quiere ver la cara. O sea cree que puede simplemente con decirlo ya es una realidad y pues no es así así no funciona. Bueno les invito a que dejen su like si les ha gustado este video que se suscriban y activen la campanita para que se mantengan informados y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!